Hola, saludos a todos, bienvenidos a esta entrevista que busca destacar y contar algo más sobre la vida de una persona muy especial, colombiana, que nos representa muy bien en el mundo digital, en el exterior. Se trata de María del Mar Estrada, quien está en este momento con nosotros. María del Mar, bienvenida. Hola Andrés, pues primero estoy súper feliz de estar acá con todos ustedes y pues la verdad muy emocionada por contar mi historia, contar un poco de toda mi relación, pues cómo empecé y cómo he llegado a donde estoy en este momento. María del Mar, quiero decirles, es caleña, es egresada de los programas de Ingeniería Industrial y Mercado Internacional y Publicidad de la Universidad de Icesi, que es una universidad muy conocida de la capital del Valle, pero ella decide en un momento viajar a Estados Unidos a buscar sus sueños profesionales, su proyecto de vida, y ahí entra a estudiar un diplomado de marketing digital en la Universidad de California, en Los Ángeles. Estando allí es cuando ella pasa a ser una pasantía musical, esta aplicación que hoy ya no existe, pero que da paso luego a TikTok, que es uno de los fenómenos en el mundo y que todos los jóvenes hoy lo conocen. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue tu aproximación en tu vida a eso que tiene que ver con Internet? ¿Cómo el Internet hoy cambia las vidas, pero especialmente la tuya? ¿Cómo ha sido desde tus inicios esa aproximación? Bueno, pues, yo creo que mi generación es una de las últimas generaciones que nació cuando el Internet, pues recién también estaba naciendo. Yo me pongo a pensar en las generaciones futuras que saben que es un smartphone, que nacieron con los smartphones, y nunca les tocó, no sé, el modem, o nunca les tocó como a mí, no sé, buscar en una enciclopedia física para poder hacer las tareas. Y, o sea, durante toda mi vida he visto la evolución del Internet y todos los avances que nos ha traído, o sea, pedir comida por Internet, hacer compras por Internet, todo está al alcance de tu celular, o sea, todo lo que necesitas lo puedes como obtener. Y yo te pregunto una cosa que tal vez muchos se pueden estar preguntando, especialmente jóvenes, y es, ¿qué estudio yo para lanzarme a meterme en una red social y tener un cargo de liderazgo como el tuyo en este momento? Yo creo que depende por, o sea, qué aproximación quieras tener a las redes sociales, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos ingenieros y personas que programan y están como, son indispensables para el funcionamiento del negocio, pero lo que a mí más me gustaba era la parte creativa, entonces me metí por esta parte, ¿ya? Yo empecé a estudiar ingeniería industrial primero y luego sentí que necesitaba como algo más creativo para balancear como mi vida y seguir como apasionada por lo que estaba haciendo, entonces empecé en mercadeo. Y creo que me ayudó la combinación de las dos, pero no diría que hay una como carrera específica que necesitas estudiar, siempre y cuando tengas como la pasión y la curiosidad por buscar el camino. Y hoy, ¿tú qué recomendación le harías a los jóvenes que están viendo ese proyecto de vida que tú has logrado construir? Yo creo que lo que mencionaste es correcto como familiarizarte con diferentes plataformas y diferente tipo de contenido, empezar a notar qué contenido funciona en Instagram, qué contenido funciona en Twitter, qué contenido funciona para TikTok, porque no es lo mismo, digamos, el formato no es lo mismo, pero tampoco como el contenido en sí. YouTube también, completamente diferente a TikTok y las dos somos plataformas de video. También yo le apostaría mucho a aprender inglés, porque así no sea en Estados Unidos, puede abrirle las puertas en cualquier otro lugar del mundo. ¿Cómo es tu día a día para que nos cuentes, por favor, y nos compartas ese día a día tuyo? Mi día a día tiene muchas reuniones con muchos diferentes equipos. Tengo que colaborar muchísimo con diferentes partes de la empresa, sea con el equipo que maneja los creadores, o el equipo legal, el equipo de diseño, entonces tengo bastantes reuniones con ellos. En mi tiempo que no estoy reunida, estoy trabajando en proyectos ya más míos de cómo crecer ciertas verticales, pero eso desde en este momento es donde más quiero desarrollarme profesionalmente, encontrar estrategias de contenido para promover la diversidad y promover las diferentes comunidades. Porque algo que también me pasó es que yo pasé de ir en Colombia y ser parte de la mayoría, ahora estoy acá y soy parte de una minoría. Bueno, entonces ya vamos a cerrar y quería pedirte para eso un mensaje final para todos los que hoy nos acompañan, para todos los que tienen sueños atados a lo que significan las oportunidades del mundo digital. ¿Qué mensaje querías dejarle al final a ellos para que se lo lleven, lo reflexionen y lo puedan aprovechar? Mi mensaje sería, primero, seguir soñando, seguir preparándose para lo que quieren lograr. Siempre afrontar todos los retos de la vida con la mejor actitud y con la mejor preparación, porque uno nunca sabe por dónde ni cuándo se abran las puertas y hay que estar listo y preparado para tomar esa oportunidad, para subirse a ese tren. Yo trabajo con gente muy talentosa, de la cual siempre quiero aprender. Quiero aprender más de ellos, más de ellos. Entonces, aprendan de la gente que los rodea, de sus profesores, de sus colegas, de sus amigos y mantener el ego chiquito. Muy importante. Eso, la humildad. La capacidad de construir a partir de la humildad. María del Mar, muchas gracias. Ha sido muy interesante escuchar todas tus reflexiones y te deseamos muchos éxitos en lo que seguro seguirá siendo un camino profesional de muchos logros, dejando bien en alto el nombre de Colombia. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias, Andrés. Encantado de estar aquí y haber hablado contigo. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!